Y por causa de la cruz de Cristo y el sacrificio de Él, usted y yo, hoy estamos aquí sentados. Delante de Dios, Dios no ve al criminal y ve al narcotraficante y ve a este... Dios los ve igual, Él ve pecado. Y es lo único que Él te quita es el pecado. Dios quiere añadirle a la pasión que tú tienes para Dios. Tú no puedes tener pasión para Dios y no tener pasión para la gente. La gente a veces piensa que Dios no piensa en nosotros como alguien a quien Él le puede agregar valor. Pero a diario Dios quiere agregarte valor para Él levantarte así y que tú brilles de tal manera que la gente se maraville a lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cómo le añade Dios valor a tu vida? Él usa todo lo que te pasa a ti. Todo el proceso de tu vida Dios lo usa para añadir tu valor. Y tú no puedes rechazar las cosas, el proceso por donde Dios te va a pasar. Y al cristiano lo que le hace falta más que nada es carácter. Es poder pararse y decir, yo soy cristiano y yo no me voy a involucrar en esto, ni esto, ni esto. Le voy a servir a Dios, a todo el mundo que me encuentre le voy a hablar de Dios. Nunca me voy a avergonzar de Dios porque ciertamente la escritura dice que Él no se avergüenza de ser tu Dios. Si Dios no te sabe, tú te vas porque te vas. Tu tiempo es limitado, tu tiempo no lo dictas tú, el tiempo lo tiene dictado Dios. Y Él decide cuándo te vas y cuándo te queda. ¿Cuántas cosas no le pasan a uno en la vida y nosotros siempre, todo lo malo, todas las cosas que son desagradables, nosotros las rechazamos? Pero Dios usa eso para hacerte mejor.